Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y continuamos en... ...de City, no, The Sinking City, ahí está, no me acordaba Y bueno, después de recortar todo, después de retener todas las pruebas y todo eso, bueno Tenemos aquí opción, vamos a ir acá de hecho, voy a venir acá porque quiero Así que, esa parte está en el mapa, medio raro, aquí no puedo subir, ¿cierto? No Mira, aquí es donde estaban los tipos Podría hablar con él, ¿no? Oh, shit He visto unas criaturas extrañas por las dos rayas, han asesinado a tu hijo Le mataron, hermano Mr. Throgmorton I'm afraid I have bad news Lo siento, bro Lamento su pérdida, he cumplido mi parte del trato Lamento su pérdida Mis condolences, Mr. Throgmorton I had hoped for a happier outcome Your condolences will not bring him back So much of our blood spilled for nothing, so much effort in vain My poor Albert Tell me you know who did it I want to look him in the eyes Make him beg for mercy Un pescador llamado Lewis Seems like he was a fisherman He had a gun and pursued Albert after he fled the house Lewis it is, then What do you know of him? Turns out you were right He's an Innsmouther Grrr, those filthy scum have done it now When I'm through with them, they will rule the day they dared lay a finger on a Throgmorton Bring me that dirtbag Lewis He and I are due a reckoning Do this for me And I'll help you with anything you need Uh Tengo que llevarle a Lewis He visto unas criaturas extrañas Mr. Throgmorton No, I've encountered something What? I don't have all day Some unusual creatures And they sure weren't friendly You've seen a wild beast, Mr. Reed I'm somewhat surprised to see you still alive Those unsettling things appeared after the Flood I've commissioned a few studies on them But we know little more than when we started They're aggressive, but Fortunately, not immune to gunfire Yeah, I learned that first hand Try to avoid them when possible And when you can't keep your weapons handy Okay Evitarlas o si no, disparo I gave you clear instructions, did I not? Vamos a ir entonces para acá Y aquí nos decían que nos faltaban Mierda Este es el lado, ¿no? Now get out Muelles, casquillos Compito con esto que no me quiero volver loco ¿Ven cómo baja la locura ahí? Eh, mira, acá hay algo, eh ¿O no? Ah, esto es para sacar fotos A ver Ahí, ¿o no? No sé si habrá valido la... Habrá funcionado, pero... Fotografía de una placa de trofeo Experiencia Reunidas todas las pruebas Ahora sí Ahora sí, perfecto Lo que tengo que hacer ahora es Ir al hotel, ¿no? Claro, porque puedo ir al muelle primero también Voy para allá Ahora nos dejan un poco De libertad No hagas eso otra vez Y vamos a ir A... Nos tenemos que llevar al lewis Eh, espérate, ¿dice bar? Under the hill, bar Trasfondo Fotografía de una placa de Placa de trofeo con un perro Es muy realista Uff Se supone que Eh, acá tenemos En el cuaderno Tenemos esto De lewis el insoname Que mató a Alberto Puede que está escondido Puede estar pendiente En el bar del puerto ¿Saben? En el bar Bar under the hill Es para allá Ahí está el bar Juega, tengo miedo, ¿eh, gente? Eh, mira, hay un tipo Una bala Ah, es que aquí el dinero No vale nada Entonces, claro, las balas Son las que valen No ubicación Me decía, ¿no? Bueno, el bar Descubierto Te pareces familiar Pero el viejo Billy No te ha visto En el bar Ok, voy a hablar Con estos tipos No, espérate Antes Voy a entrar al bar Bar under the hill Y aquí sale que Claro, no tenemos No tenemos nada No tenemos nada Ok Señor tocando ahí Te voy a encontrar Le voy a encontrar a Lewis Flynn He visto por aquí Unas criaturas Por favor Te voy a encontrar a Lewis Flynn No le daría a un frastero No le daría a un frastero Quiere que desaparezca Puedo ayudar Está dando por un criminal Está dando por un criminal Está dando por un criminal ¿Este es el que le daría plata entonces? No 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 Throck Lewis está al bar Aquí está la clave Uuuh Naizu No dio la llave Del piso de arriba He visto aquí Unas criaturas Unas criaturas Para que errarse la memoria No lo he visto No lo he visto Pero no lo he visto No lo he visto Y yo me he visto Pero no lo he visto Chorradas, cuéntemelas, a ver, vamos a ver si. Está bien una bala. No lo sé Rick, ahora no, es que quizás sí sea necesario, ¿no? Vale antes, vamos a venir acá. Muy casquillo, ¿cuántas balas tengo? Tengo cuatro balas viejas. No quiero perder el tiempo como para, no, aparte no creo en esas cosas, así que lo siento señora, no es el caso hoy día. ¿Este señor quién es? Vaya hacia el cuerno, ¿no? A ver... A ver... A ver, por aquí... ¿Qué? 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 No tengo nada que ocultó Albert. ¿Por qué tiene ese aspecto? Mató a Albert, ¿por qué? Así, de una. Ya. 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 ¿Qué? ¿Cómo que le estas? ¿Qué? 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 Tienes que bien, si. ¿Qué? ¿Qué? Hay que comer de Ohlis Nos costó estar en el lugar, me, Paul, y Will Los muros han llegado Pero los dijo que ratearía sin mal Si escuchas me escuchas podríamos estar vivo No me diga. Fóngerte ¿Por qué tiene esa acta? ¿Por qué tiene esa acta? Ok. Así son ellos, es su raza. Sus acciones parecen deliberadas. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body... One might start to wonder if it was deliberate. Well, I don't know what to say. I wasn't myself. Dice que no era él, hermano. Holy fuck. Pero él fue, solamente que no se acuerda. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder. Always conspiring behind our backs. Always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. What is a big family? The Blackwoods who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right. Those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us, Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reeves. Don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest. Have mercy, please. I have a family. Without me they'll starve. No le diré nada, voy a pensármelo. Uff. Uff. Aquí podemos pensar. Oh, gente, aquí ya empiezan las decisiones difíciles, ah. Decía que voy a pensármelo. O le pudo decir a este no le diré nada y le miento, ¿no? No le diré nada, a ver... ¿Qué harás? Hacer aquí, supongo. No tengo una opción. Las calles están desplazadas con la policía. Hacer algo para decirle a Throgmorton. Leave así pronto que puedas. Gracias de nuevo, señor. No me olvidaré esto. Por favor, le dije la verdad, juro. Me puede estar mintiendo también este man, eh. Pero voy a creerle. Claro, está también la cosa de la locura que dijo él. Así que claro, puede haber sido afectado por el brote de la locura. Y bueno, fue sin querer, vieja, ¿sabes? Vamos a poner aquí... Este dice... He encontrado al Levolfine, el pescador insomniano que mató a Albert Throgmorton. Escondido en un bar del puerto. Han admitido que estuvo en el Senegal del Crimen, pero no recuerda cómo mató a Albert Throgmorton. Asegura que estaba bajo control mental, pero los otros pescadores... Como los otros pescadores. Y que no sabía lo que hacía. Me ha pedido que no le delate a Throgmorton. Puedo o bien revelarle el paradero de Lewis a Robert Throgmorton, o bien salvarlo y mentir a Robert. A ver... A Lewis le afectó la histeria, asesinaron a Albert... Aquí estos dos. Aquí puedo elegir dos, eh. Lewis era consciente de sus actos. Lewis era consciente de lo que hacía durante la pelea con Albert Throgmorton. Lewis tenía afectación mental y no podía controlar por completo sus actos. Voy a poner este. Mira, y estos tres... Estos tres... A ver si la cambio. Puede que Lewis quisiera muerto a Albert, sentimientos anti... Uy, en todo caso, eh. Como insom... Como insomotianos, Lewis y su gente sufrieron la mano de los Throgmorton. Esa podría ser la razón que les odien. Puede que Lewis quisiera muerto a Albert en vez de avientarlo porque era... ¡Claro! Porque era un Throgmorton. Pero... Si cambio esto... Tengo aquí estas tres. Que coinciden en una. Si Albert Throgmorton era peligroso, se suponía una amenaza para Lewis Frini y sus compañeros pescadores. Albert Throgmorton extendió algún tipo de influencia psíquica que hizo de que en Suey se acerca, Suey es histeria. Y esto... Lo desbloqueé eso, hermano. Lewis estaba bajo control mental. Lewis mató a Albert Throgmorton bajo alguna clase de control mental. No era dueño de sus actos y por consiguiente no se le puede culpar de la muerte de Albert. Podría intentar cubrirlo o si no, Robert Throgmorton querrá cobrarse su cabeza. Y puedo cambiarla, ¿no? A ver... Lewis asesinó deliberadamente a Albert. Con o sin influencia psíquica, Lewis estaba decidido a matar a Albert Throgmorton. Y también tenía un móvil. Y también tenía un móvil. El odio mutuo entre los insmoutianos y los thromurtianos. Tengo que decirle la verdad a Robert Throgmorton y llevar al asesino ante la justicia. Oh, hermano, ¿qué hago, vieja? ¿Qué hago, man? ¿Qué hago? Voy a salvarle, man. No sé en verdad qué hacer. Bueno, a esta voy a darle una bala. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Ah, es bueno. Lo que me dice. De hecho, tengo que decirle a mi vida. La verdad es que ya me hagan un poco. Es que eso es lo que me dice. Lo que me hagan un poco de trabajo. Lo que me hagan un poco de dinero. from inside a metal cage and and tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. This doesn't have a sense. Early glimpse. Ah, why do I feel like I got scammed? Embrace your fate. Profecia de la Divina. El mar será generoso en los días veridos, tardarán muchos. Bueno, aquí tengo la profecía, mitos. Aquí tengo documentos, el mito y tengo la ciudad y la fotografía. Mira, aquí tengo un trasfondo. Vamos a ir a hablar con él. Espérate, aquí se supone que no puedo pasar, ¿no? Ah, Robert es el que ordenó cerrarlo. Bueno. Pinche Robert. Pero ¿dónde me sale que está el Robert, hermano? Esa de los pescadores. Esa ya. Hermano, ¿qué hago? Este no me va a poder ayudar. Ah, ¿qué hago, vieja? ¿Qué hago? Tengo dudas, ¿eh? Que está bajo control mental. Es que igual le creo. Pero que estuviera bajo control mental, igual es un asesino. El asesino está muerto. El asesino está en el bar. Mentira. El asesino está muerto. Voy a decirle que el agua está muerto. El asesino está muerto. El asesino está muerto. El asesino está muerto. No, no. 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 Ayúdame. Ayúdame. You've earned it. Kay to think a newcomer barely off the boat. Solves a crime, the police couldn't, but I digress. Remind me. What brought you through Oakmont? ¿Qué me ha traído aquí? Estoy intentando encontrar el origen de mis visiones. Estoy investigando casos de locura. El origen de mis visiones. A ver. Estoy investigando casos de locura. Claro, la verdad es que estoy intentando encontrar el origen de mis visiones. I... I think I'm going mad, Mr. Throckmorton. I see things. Visions. And I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore a recent geological activity that may be responsible. ¿Por qué una expedición geológica? A geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness of the same source as above so below. Las visiones y la historia están relacionadas. Las visiones y la historia están relacionadas. Las visiones y la historia están relacionadas. Desde la flood, muchos Oakmont han tenido similares noches. En realidad, el profesor Doe, el líder de expedición, complained de ellas. Las ruines de la expedición, con una arquitectura sin natural. Un gigante dormido, que desplazó las calles. Y una voz, que desplazó de las profundas. Cree que la inundación no es natural. Hago un descubrimiento. ¿El asesino y la expedición están relacionados? ¿El asesino y la expedición están relacionados? Hableme, hableme de la expedición. Hableme, hableme de la expedición. Hableme. ¿Están tratando de hablar? ¿Estás pensado? ¿Tú te vas a dar la expedición? ¿Está preparando la expedición? ¿Se lo puedo decir? ¿Puedes ser clara, Reed? He pensado que me cae malo Vamos a ver mi paga Y, por supuesto, has ganado alguna compensación por tu trabajo aquí en el puerto También incluiré una gran avance en bolsas Ah... ¿Bulls? El dólar perdió su uso aquí, señor Reed Después de la flood, Oakmont regresó a Bottering Los bolsas significan más que las billes Revolver, cartucho, antipsicóticos, eh, mira Caso completado, perfecto, bienvenida a Gélida Te dio claras instrucciones, ¿no? No, no Nuevo caso A ver Tengo aquí el tema de la llave Robert Throckmorton me ha pedido Me ha dado la llave de la casa central de la expedición Está al norte de Coversight, en el cruce de Asher y Hubert ¿Y esto? Robert Morton ha financiado una expedición para descubrir el origen de la expedición desaparecida A ver Palacio de la mente Aquí no hay más cosas, ¿no? Porque Claro, ya terminé este caso Así que ahora solamente tengo Este Si pongo el mapa ¿Dónde me sale? Mansión Throckmorton Aquí, ¿no? Tengo que ir hacia allá ¿Dónde está? Hotel David's River A ver, espérate Cuaderno Está al norte de Coversight Coversight, en el cruce de Asher y Hubert Al norte de Coversight A ver, Coversight está Aquí Es el norte de Coversight, aquí Y está entre Asher Esta es la calle Asher Y Está en el cruce de Asher y Hubert Asher y Hubert Asher y Hubert En todo caso me dice que está acá, ¿no? ¿Dónde está Hubert? Acá está Asher Pero es Hubert Acá está Asher Pero es Hubert Hubert No está Hubert No está Hubert No está Hubert Esta es la calle Asher, pero es Hubert Llave de la central de la expedición Llave de la central de la expedición En el cruce de Asher y Hubert Pero no encuentro Hubert, vieja Bueno, pero igual antes Voy a ir a Voy a ver si me dejan pasar Y si no voy a tener que ir en bote, ¿no? A ver A ver Aquí está el bote En el bote puedo venir por aquí Por aquí Y llego Por aquí no puedo ir Por ahí, por ahí Bueno, primero que todo voy a ir acá Que es el hotel ¿Qué? 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 Oh shit Y A A A ¿Qué? Perdidos en el mar, Robert Tromont ha financiado una expedición para descubrir el origen de la historia colectiva que amenaza Hawkmont. La expedición iba a explorar el lecho marino, no lejos de la ciudad. Poco después se perdió el contacto con la expedición. Albert Tromont, asesinado en posteriori, fue el único superviviente conocido, que murió luego. Me ha contratado para encontrar a cualquier otro expedicionario, vivo o muerto. Tromont espera mi informe en su mansión de la parte sur de Old Grove. Bueno, la mansión es la que vimos antes. ¿Y dónde estoy ahora? Me parece que estoy en el hotel, ¿no? ¿Me llevaron aquí de rápido? La crew de los Cyclops. Semper Fortis, hermanos. Mi diario, primera parte. No sé qué es lo que hundió el USS Cyclops. Solo recuerdo los gritos y el metal chirriando, el agua llenando la cubierta de mi dolor de cabeza. El peor que he tenido. Me encontré en medio de las algas, ahogándome. Un trozo de bote me ayudó a sobrevivir y a llegar a la costa de una pequeña isla. Me encontraron encima muerto de hambre, medio loco y murmurando algo sobre ruinas antiguas y sus habitantes. Los oficiales dicen que nada de lo que pienso que vi es real, pero mis recuerdos sí lo son. Mis extraños poderes que obtuve durante esa ordalía lo prueban. Encontré algo horrible en esa isla, algo viejo y oscuro y de repente... Irreptante, perdón. Y aún me atormenta. Mi diario, primera parte. Mira, me lo llevé. Eh, mira, me puedo... Ah, estos los tengo borrados. Se desbloquea avanzada en la historia, se desbloquea avanzada en la historia. Desbloqueando con el paquete de investigador. Averigua que ocurrió con las tumbas profanadas en el caso Descanse en Paz. Encuentra los cuadernos de Bitácora en los barcos desaparecidos en el caso Botín Marino. Recompila todos los tomos místicos, se bloquea con un contenido descargable. Ayuda a un agente inmobiliario en el caso Puertas Abiertas. Tengo el forastero. Y tengo este. El Gabardina. Gabardina, ¿no? Me da un toque más. Me da un toque OP. Ahora sí. Pues ya no soy un forastero, hermano. Ahora estoy súper detectivo. A ver. Ok. Carta arrugada. Señor Reed, es usted uno de los raros ejemplos de hombres que han tratado con humanidad a uno de los míos. Y siento que he de satisfacer su deuda. Eh, espérate, espérate. Aquí hay una carta que me dice, que me manda alguien. Dice, es usted uno de los raros ejemplos de hombres que han tratado con humanidad a uno de los míos. Y siento que he de satisfacer esa deuda con usted. Tómese esto como una advertencia de un amigo. Corra. Salve la vida y abandone esta droge de ciudad a las profundidades. No escarbe en sus secretos. Porque no merece la pena. Aquí no queda nada bueno. Creo que podrá encontrar el modo de huir. Por favor, hágame caso. Lewis Flynn. Lewis me dice que me vaya, hermano. Eso de la carta arrugada queda en los tomos, ¿o no? Sí, queda aquí. Ya, documentos y correspondencia que son cartitas para mí. Nota de Johan Van der Berg. Ese es el que mandó la carta y que me mandó a traer, ¿eh? Bueno, el que también me invitó porque yo igual iba a venir por las visiones. Las visiones son las que me trajeron aquí, por cierto. Señor Reed, parece que se ha esforzado en exceso durante su investigación para el señor Throckmorton. Perdóneme atrevimiento, pero le he llevado al Devil's Rift mientras estaba inconsciente. Ah, él me trajo aquí. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. No siempre estaré ahí para salvarle. Johannes. Él fue el que me salvó entonces, ¿no? Él fue el que me trajo. Me hace que este lugar se sienta más como casa. Ya me llamo a Boston. Mira, tengo mi... Mi pieza. Aquí tenemos algo. Casquillos. Ah, por cierto, quería ver el tema de... He subido un punto de habilidad, por cierto. Tengo el inventario, tengo un revólver y esto. Es una fiable revólver, seis disparos. Oswald, apodado Widowmaker. Emplea poderosos cartuchos para los 44 y... A ver. Antipsicóticos. Oswald, una inyección de antipsicóticos potente para mantener la mente desplejada cuando se necesita. Ignorar la lista de efectos secundarios. Tengo uno de... Tengo dos de esos, ¿no? Aquí voy a ver unos auxilios. Bueno, y puedo fabricarlo, me parece. Pero necesito alcohol para fabricar. Vale, perfecto. Entonces, para eso son los materiales, para fabricar cosas. Y puedo fabricar acá, claro, con los casquillos y la pólvora, puedo fabricar... Balas. Amigo. Ok. El tema es... ¿Qué bala es mejor? Bueno, ¿qué pistola es mejor, no? Esta no la tengo cargada. Ok. Vamos ahí con el revólver. Ahí hay algo, lo sabemos. Aquí también. Pesadillas. He tapeado las ventanas y cerrado las puertas. Son solo hombres, los de la banda del rey de amarillo. Yo no puedo... Ya no puedo entrar aquí. Estoy yo solo. Yo y esas pesadillas. Solo un poco más y las descifraré. Mira, hermano. Aquí estaba alguien con... Que tenía lo mismo, eh. Tenía... Buah, este tipo estaba loquísimo también, vieja. Y eso que está en un hotel. Bala de la pistola 38. Pólvora y casquillo. Perfecto. La puerta no se desplaza. La puerta no se desplaza. Ok. Esta tampoco se desplaza. Esta tampoco. Podría ir... Voy para arriba. No voy a dejarme nada sin... Sin revisar, vieja. En el hotel. Mira, ahí hay algo también. Para lootear. Demasiadas coincidencias. De modo que no tenemos faro. Muchos barcos se han perdido en el mar. Y ahora hay unos cuantos decolando a las playas de la ciudad. Eso es una cosa. Pero ahora hay un tipo emprendedor en el puerto que contrata gente para que rescate barcos. Está sacando beneficios sucios de venderlos. De venderlos. Sacando beneficios sucios de venderlos. No puede ser una coincidencia. Tengo que investigarlo. Si no fuera tan difícil orientarse en esta ciudad. Ese tipo no será el... 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 El cara de Simio. Pórvora. Ok. Me parece que las puertas abiertas son las que están cerradas. Y las otras son las que están abiertas, ¿sabes? Bueno, aquí no hay nada. Un montón de diarios. Nada aquí. Dios mío, me da un miedo a veces el... La atmósfera vieja. Y el... Y la música. Pero ahora estoy... Está medio loco, mira. Bueno, vámonos. Ya no hay más pisos para arriba, así que... Vamos para abajo. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué? Pero si no he hecho nada. No he hecho nada. No he... ¿Tienes knows de la prueba que era yo? Campe potsería ser uno de mis vecinos. Yo dormí como un roc. No... No me escuché algo. Pfff. Eso es... Es exactamente lo que un nuevo trader diría. Vos vecinos son de respetación y nunca podrán hacer nada. No creas que tu guora de patroña no significa que te saliera con todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. A ver en el mapa, me marcó zona infectada. Ok, aquí sabemos que está el barco, pero ¿y atrás? Ah, también. También hay un barco aquí, ya, ahora, ¿qué hacemos?, tenemos nuestro cuaderno y el caso principal, bueno estos casos, va a haber uno más pequeño este. Ruidos blancos en los oídos. Dice, iba caminando por Lumber Street en Red Haze Este. Cuando me volví a pasar, no fue una visión, sino un ruido, un ruido blanco de radio que no sonaba más y más alto. Voces lejanas se perdían en él, gritando desesperación. Intenté que no se notara lo malo que era. Me daba miedo que los lugareños se dieran cuenta. Las imágenes llegaron cuando pasé Bullock Street hacia Hellock Street. El ruido me llenó la mente y vi a un hombre rodeado de rayos, hablándolas. Estaba muriéndose. Lo sentí y cuando lo hizo, la visión desapareció. Uh. A ver. Podría ir para allá, ¿no? ¿Ven que aquí me dan solamente direcciones? Sí, me dan direcciones en todos lados, me parece. Sí, me dan direcciones, entonces yo puedo ir a esas direcciones, ¿saben? El tema es que es una paja estar yendo a esas direcciones. A ver si pongo mostrar en el mapa. Mujeres hola, salvate un Harbour este, cruce de Fizz. Mmm. Ok. Y si lo pongo en el... Vamos a montar pruebas, a ver. Cruce de Fizz... ¡Ah! Para eso sirve eso. Estas son las misiones secundarias, ¿ok? Entonces... Pero vamos a hacer la primera. Creo que también está esta. Bueno, y si la adjunto en el mapa... Tengo que venir aquí. Eso es lo que sé. El tema es que aquí no sale, vieja. No, nada de peligro. Un tesoro. Ah, aquí puedo marcar cositas en el mapa, ¿no? Misterio. Ah, amigo. Yo puedo marcar mis cositas. Y saber dónde hay... Mierdas. Puedo poner las misiones. A ver. Quiero poner un ejemplo. Roberto, vamos a esperar a mi forma en su mansión al sur de Oldgrove. Y acá está Oldgrove, y este es el sur de Oldgrove. Dice... La... 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 La central inspección al norte de Covenant. Cruce de Asher. Espérate. Y no puedo poner otra... Por ejemplo esta. Aquí. Dice... Sal... Salvation Harbor este. Cruce de Fitz. Salvation Harbor. Es que, hermano, para buscar las calles de verdad... No hay una forma más rápida. Ah, pero espérate. Salvation Harbor este... ¿Dónde está? Acá está. Salvation Harbor este. Cruce de Fitz. ¿Dónde está Fitz? Eh... ¿Dónde está Fitz? Fitz. Fitz. Fitz O'Callaghan. Y Old Church. Acá está Old Church. Y... Fitz. Que no llega, hermano. Este es Old Church. ¿Y dónde está el otro? ¿Que ahora Hack? Acá está. Fy. 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 Así veo cuál me está más cerca Voy a poner toda gente Y voy a ver cuál está más cerca luego Pero en el siguiente capítulo iremos viendo Ya, ya haremos la misión Eh, no, pero esto Son infectadas, ¿no? Esta son infectada No la puse yo, ¿eh? ¿O sí? O sí la puse O está ahí Bueno, me parece que está ahí Me parece que Eso lo pusieron solo, ¿no? Pero bueno, gente Nos vemos en el siguiente episodio No olviden dejar su like Suscribirse al canal Y... Adiós Aquí tenemos esta All Shure y Fits Perfecto Gracias por ver el video.